Nilfumana es un especialista rapo nana Descaso con un precoz que no le hace na' Descaso con un precoz que no le hace na' Quiere chingar con el negro maníaco que le hace na' Nilfumana es un especialista rapo nana Descaso con un precoz que no le hace na' Quiere chingar con el negro maníaco que le saca su leche Nilfumana es un especialista rapo nana Descaso con un precoz que no le hace na' Quiere chingar con el negro maníaco que le saca su leche Nilfumana Somos vecinos cuando se la lambo me dice cochino Ella siempre me dice que la dejo temblando con los ojos chinos Dice que le excita mi voz que yo soy quien manda que yo soy su voz Que tengo la hoz que como a su esposa la tengo precoz Yo no se porque tu estas con el si este maniático te hace mujer Si este moreno te pone a temblar tu derramando leche a ta' mano poder Te comportas como una ramera cuando tu leche la pongo a correr Si te lo meto te saco la giela por eso le eres infiel Cuando usamos par de condones con la boca tu me lo pones Tienes coco morda en culo morda se la saco en todas las posiciones Me dice que soy el primero que se la saco en el 71 71 la misma que es el 69 pero con dos de buen el culo Nilfumana es un especialista rapo nana Te caso con un precoz que no le hace na' quiere chingar Como el negro maniaco que le saca su leche Ay ni fuma na' es una especialista rapo nana Te caso con un precoz que no le hace na' quiere chingar Como el negro maniaco que le saca su leche Ay le saco su leche Ella le gusta como ese negrito le rompe su cu No no importa na' quiere que se la eche Me llama a las 3 de la mañana pa' hacerle truqui Dice que soy su negro Que soy su negro, su negro, su negro, su negro, su negro, su cu Su negro, su cu Con canquero chingar Ella me dice que su marido no le hace na' No le hace na' Nilfumana es un especialista rapo nana Te caso con un precoz que no le hace na' quiere chingar Como el negro maniaco que le saca su leche Ay ni fuma na' es una especialista rapo nana Te caso con un precoz que no le hace na' quiere chingar Como el negro maniaco que le saca su leche Juni yo 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 Mega Black Diamond El Fudre Sin negros no hay paraíso Lucia Kay Daori y Diaz ZT Films El de los Peliculeo Soul Music La Corporación Musical El Fucking Bravo Metal Wilkin El duro Del de los Peliculeo El Duro La Corporación vertical El duro